El IBEX 35 cierra este viernes con una caída del 1,8% y se deja en la semana un 3,6% y apenas mantiene los 10.200 puntos. Ningún valor ha conseguido cerrar en verde, aunque ArcelorMittal ha sido el valor más bajista tras dejarse casi un 4% y pese a que Standard & Poor's decidió ayer elevar su rating un escalón hasta sacarlo del bono basura. DIA e IAG han sido los otros dos valores más bajistas tras dejarse más de un 3%. Por su parte, Banco Sabadell, que ha presentado cuentas esta mañana, se ha dejado un 3,2% pese a que sus resultados han sido positivos ya que ganó casi un 13% más en 2017. CaixaBank también ha presentado sus cuentas esta mañana y se ha dejado un 3% a pesar de que en el ejercicio anterior ganó un 60% más. En Europa el IBEX ha sido el índice más bajista, aunque los números rojos han protagonizado las bolsas con caídas superiores al 1,6% en el CAC 40 y el DAX 30. Pueden seguir informados en bolsamanía.com